¡Suscríbete! 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 Amiguita, con la carretera, con tus peregrinos y tus bailarines, con tus peregrinos y tus bailarines. Amiguita, con la carretera, con tus peregrinos y tus bailarines. Amiguita del Carmen, vuelve, vuelve pronto. Amiguita del Carmen, vuelve, vuelve pronto. A mi paucatampo, que al río amenaza. A mi paucatampo, que al río amenaza. Amiguita del Carmen, vuelve, vuelve. A mi paucatampo, que al río amenaza. Amiguita del Carmen, vuelve, vuelve. Amiguita del Carmen. Gracias por ver el video.